Y Ovío Televisión, con el auspicio de Libérate del Estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, Pinturas y Adhesivos Blanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DBA Capital, invierte en la transición a energías limpias. Conoce el eFund en dbacapital.com. Y Don Feng Drive Your Dreams. Presentan comentarios de Tomás Mocciati. Sorpréndete con la nueva línea de vehículos Aeolus Don Feng y sus modelos I3 y S-Cross. Encuéntralos en sus versiones mecánica y automática. Don Feng Drive Your Dreams. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Usted lo debe haber escuchado muchas veces. Me refiero a esas frases grandilocuentes, rimbombantes, en muchas oportunidades pretenciosas. Me refiero en esta oportunidad a aquellas que se refieren a las instituciones. O sea, esta frase clásica. Deje que las instituciones funcionen. Las instituciones no deben ser molestadas por una insignificante voz humana. Insignificante ante el portento que es esa creación superior. Otra frase. Los hombres pasan, las instituciones permanecen, las instituciones quedan. Es decir, frente a la fragilidad humana, a la precariedad de la temporalidad suya o mía, ellas, las instituciones, seguirán per sécula seculorum. De ahí los grandes edificios, las puertas enormes y pesadas. Ojalá con mucho bronce, porque ese metal no se oxida. De ahí las habitaciones con cielos altos, muebles grandes y pesados. Ojalá que sean lugares donde se sienta el peso de la historia. Bueno, hay un problema. Las instituciones están formadas por hombres, por personas. Y desgraciadamente, para los que tienen esa pretensión institucional, dependen de esos hombres. Y es por eso que esos hombres, o por esos hombres, es que estamos como estamos. Es verdad que esos edificios y construcciones son símbolos de la república. Y hago aquí un paréntesis. Cuando ocurrió el golpe militar de 1973, muchos de los golpistas, una vez que se había producido el golpe, en voz baja, porque ya la voz alta estaba prohibida, criticaron que Pinochet y su gente bombardeara el Palacio de la Moneda. Y ante la presencia de un miserable, por el número, puñado de defensores, no tomaran la moneda con soldados profesionales. Y optaran por destruir desde el cielo el símbolo de Chile, la presidencia. O sea, la misma que decían que querían rescatar. Y ahí estaba el peso de la institucionalidad, destruir el edificio de gobierno. Bueno, decíamos que las instituciones dependen de los hombres. Y que eso de que las instituciones quedan y los hombres pasan, puede convertirse en algo que el hombre con su actuar no pase, que es el ideal, sino que la destruya. No pasó el hombre, la destruyó. En Chile hace rato estamos viviendo una crisis institucional. Los que ocupan esos edificios, esos escritorios, esas poltronas, esos autos con chofer, esos que son servidos con almuerzos, esas personas que ocupan esos espacios de poder, no están respondiendo a sus misiones institucionales. El Estado se divide en tres poderes clásicos. ¿Usted cree que la presidencia, el Congreso, o sea, el legislativo, y el poder judicial responden a eso de quédese tranquilo, confíe, deje que las instituciones funcionen? ¿Usted cree que nos podemos confiar en esa frase frente a los poderes del Estado en Chile? ¿O acaso no ocurre lo mismo con instituciones como la Fiscalía, la Contraloría, los gobiernos regionales, o el Servicio de Impuestos Internos? ¿O con el Consejo de Monumentos Nacionales? ¿O con la Fiscalía Nacional Económica, que bajo su égida, lo que ocurre es que cada día hay más y más concentración económica? Aquí en Bio Bio hace años que veníamos hablando del poder judicial, de lo que ahí ocurría en medio del silencio de muchos políticos, que hoy veo escandalizados, guardaron en su tiempo un pulcro silencio frente a las denuncias que se hacían. Denunciamos a operadores judiciales y a sus nexos políticos, como Eugenio González, conocido como El Pingüino, y John del Tránsito Campos. Un operador de la izquierda, el otro operador de la derecha en tribunales. Cuando dimos a conocer un audio en que John del Tránsito Campos orquestaba con el apoyo de Guido Girardi para que Dobra Lucic llegara a la Corte Suprema, la tercera sala con el voto de Sergio Muñoz ordenó en una sentencia que nosotros teníamos que eliminar ese audio. Había que borrar vestigios de toda esta maquinaria que estaba operando. Aquí ha habido muchos cómplices. Ángela Vivanco sabe que hoy está fuera del poder judicial. Sabe que lo que diga o no diga, argumente, razone, intente convencer o implore, de nada servirá. De una entrevista en que fueron desgraciadamente entrevistas más de tipo humano y donde la conclusión que sacamos es que está dolida y que no confía, dijo en la objetividad de la Corte Suprema. Todo esto es notable, porque si una magistrada del máximo tribunal dice que en la Corte Suprema no hay objetividad, no hay imparcialidad, ¿qué queda para el resto de los ciudadanos? Porque si una justicia no es imparcial, no hay Estado de Derecho, no hay igualdad ante la ley. O sea, es una vulneración que cometen justamente los que deben resguardarnos de que eso no ocurra. Ángela Vivanco, sabiéndose perdida, decidió presentar una defensa que conocimos recién hace algunas horas, que constituye en sí misma una denuncia de procedimientos viciados y de violación de normas que la misma Suprema se ha dado. Y ella quiere, ese es su deseo, que todo el país se entere. Por eso pidió alegatos y que estos sean transmitidos por el canal de televisión del Poder Judicial. ¿Qué significa alegatos? Porque normalmente los procedimientos de remoción se ven en cuenta sin alegatos, como los recursos de protección que se ven en la Corte Suprema. Por lo tanto, ella pidió alegatos y dijo, quiero que esto se haga público. ¿Y qué dice Ángela Vivanco? ¿Qué dice en su defensa? Que debieran haberle hecho un procedimiento disciplinario previo y después el procedimiento de remoción para expulsarla. Y este procedimiento disciplinario previo, dijo, consta de etapas que a mí no se me han aplicado. Investigación, formulación de cargos, descargos, probatorio, que aseguran el derecho de la defensa y una resolución debidamente motivada, o sea, debidamente fundada, y todo eso previo al inicio del procedimiento de remoción. Y a mí me están aplicando los dos procedimientos de forma simultánea, dice. Y cita casos anteriores en que ha sido ocurrido, por lo que en el fondo expresa que le aplican, dice Vivanco, un procedimiento especial y, por lo tanto, irregular. No habría debido proceso. Y citó casos. Caso ministro de la Corte de Apelaciones de Copiapó. Caso ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua. Juez de Policía Local de Pemuco. Juez de Policía Local de Puerto Montt. Ministro de la Corte Suprema, Luis Correa Abulo. Caso de remoción del fiscal regional, Arias. Y cita a los ministros. Gloria Anachévesich y Manuel Valderrama, actuales ministros de la Corte Suprema, sus colegas, que se han manifestado expresamente en este sentido. ¿Por qué, dice, me aplican un procedimiento distinto a todos ellos? Dice que no he podido acceder al expediente, que hay testigos sin rostros, sin rostro, perdón, minutas de la Comisión de Ética sin firma, generadas después del inicio de la tramitación del cuaderno de remoción y varias cosas más. Y agrega que hay ministros que van a resolver su destino que han intervenido los hechos en que se funda la remoción. Que hay ministros y familiares mencionados en los WhatsApp que tanto se critican, jueces que han solicitado ser inhabilitados, en este caso por íntima amistad, pero que los mismos jueces han pedido ser inhabilitados, pero que el Pleno de la Corte Suprema no ha dado lugar a la inhabilitación para que haya quórum suficiente para la remoción. No tengo ningún interés en defender a Ángela Vivanco, por si acaso. Solo indico que en estos edificios en que debiera imperar lo que se llama majestuosidad de la ley, así entre comillas, hay una especie de despelote en el sentido que le da la Real Academia de la Lengua. Posiblemente Ángela esté preparando un recurso ante la Corte Interamericana de Justicia. Algo así como Vivanco contra el Estado de Chile. Lo que dice Vivanco es que en el afán de expulsarla rápido se han vulnerado una serie de normas procesales y garantías esenciales para una persona que es acusada. Y sigue Vivanco diciendo que la prueba de WhatsApp es ilícita porque está hecha, se ha logrado en base a filtraciones ilegales del Ministerio Público que además, dice, son conversaciones fragmentadas para producir, escuche bien, un cuadro editado. O sea, lo que acusa es manipulación ni más ni menos de la prueba. Y agrega además que según las normas que se ha dado de la propia Corte cinco de las acusaciones cargos, se dice en el lenguaje de la Corte Suprema están prescritas. Revisemos las acusaciones en contra de la Vivanco. Acusación número uno interferencia en el último procedimiento de designación del cargo de fiscal nacional y en los nombramientos de conservador de bienes raíces de Viña del Mar y Concon. ¿Qué dice Vivanco? La Comisión de Ética señala expresamente que en el procedimiento de designación de fiscal nacional no consta interferencia mía. Presume responsabilidad por supuestos hechos de su pareja. Pero dice, las responsabilidades son de cada persona, son individuales. Y agrega en forma venenosa ¿Acaso los jueces no han distinguido entre el ministro Sergio Muñoz y todas las cosas que ha hecho su hija la jueza Graciel Muñoz pese a que vivían juntos la misma que trabajaba escondidas desde Italia? Y luego agrega ¿No existe mensaje, fotografía o audio relacionados con nombramiento del fiscal nacional o cualquier otro cargo de autoridades entre mi pareja Álvaro Migueles y Luis Hermosilla? Así responde la acusación número uno. Acusación número dos irregularidades en la tramitación del juicio que resolvió una millonaria indemnización de Codelco a una empresa bielorrusa. Yo creo que esta es la parte más débil de la defensa de Ángela Vivanco. Ella dice simplemente que la velocidad de la tramitación de esta causa se dio cumplimiento de acuerdo a la norma. Y agrega y aquí sí que hay de nuevo veneno presentado un incidente de nulidad después de la sentencia por Codelco Codelco presentó un recurso de nulidad al día siguiente se dictó una resolución desde ese cuenta. Ese mismo día se dio cuenta la sala y se dictó la resolución. Y dice ¿Quién estaba a cargo de la sala después para este recurso en el mismo caso? Sergio Muñoz. Estaba presidida por él. Por lo tanto la velocidad en esta causa no es exclusiva responsabilidad mía. Si a mí se me acusa el señor Muñoz Sergio Muñoz es tan responsable como yo. O sea Muñoz que es uno de los acusadores bueno él tendría que también ser acusado. ¿Se da cuenta que todo esto es un desborde? ¿Que no estoy equivocado al hablar de despelote? Acusaciones número 3 y 6 Intervenciones en nombramientos de ministros y ministras de cortes en coordinación con el abogado Luis Hermosilla Osorio y concertación con el abogado Hermosilla para obtener el nombramiento de miembros de este tribunal afines a sus intereses. ¿Y qué le dice a sus colegas? Saben que los hechos se encuentran prescritos pero además se acredita la ausencia de interés de carácter patrimonial y agrega no existe un deber de abstención en esta materia y es por eso que se pretende una reforma constitucional para agregar todo esto. Acusación número 4 Intromisión en causas en tramitación y en la integración de las salas de la Corte Suprema con el abogado Luis Hermosilla Osorio. Responde Vivanco eso no es posible. Agrega que si una sala presenta un ministro inhabilitado esta sala se integrará para efecto de su funcionamiento con el ministro no inhabilitado de menos antigüedad instalado ese día en la sala integrada con mayor número de titulares y que eso es lo que se ha respetado. Acusación número 5 Entrega de información acerca de causas relacionadas con miembros de carabineros y de las Fuerzas Armadas de conocimiento de la tercera sala de esta Corte antes de la firma de la sentencia y su notificación y efectuar recomendaciones procesales al abogado Luis Hermosilla. Defensa de Vivanco consta de la revisión de extracción de conversaciones que no se entregó información, documentos, fotografía o audio con acuerdos, sentencias u otro tipo de resoluciones y por lo tanto pido mi absolución. Y la acusación número 7 son irregularidades en la tramitación de varias causas por incumplimiento de las normas y criterios existentes al respecto. ¿Y qué dice Ángela Vivanco? Dice existe un contexto de prácticas judiciales de la tercera sala que hace usual que el presidente titular priorice algunas causas en tabla por factores objetivos, disponga la integración de la sala para apurar su vista, se encomienda un ministro el seguimiento de firmas y el seguimiento de redacción de sentencias por abogados integrantes y relatores. Y entonces veo la página 150 de la defensa de Vivanco que dice cuando llegué a la tercera sala en 2018 observé lógicas, seguimiento de causas y organización interna del tribunal ya liderado desde ese entonces por su presidente el ministro Sergio Muñoz Gajardo. Es decir, hice mío ese capital o acervo cultural que ahora todos omiten y agrega Sergio Muñoz es una persona que preside y gobierna la sala. En consecuencia, Sergio Muñoz es una persona que tiene el control de la sala. Cuando a mí me tocó presidir, hice mis mejores esfuerzos, pero la lealtad de los relatores está con Sergio Muñoz. o sea, ¿qué dice Vivanco? Dice que me acusan por haber hecho lo mismo que hizo él, mi acusador y él por los mismos actos que ejecuta y se han establecido me acusa a mí. Pero, ¿se da cuenta por qué se habla de o hablo de desborde? ¿Qué tiene todo esto que ver con dejen que las instituciones funcionen y con la majestuosidad de la ley? Y no digo que Vivanco tenga razón, sino que es evidente después de todo lo que usted escucha que hay una descomposición interna. Vea usted lo que ocurre con Lorena Parra, la fiscal metropolitana Oriente, la jefa de investigación del caso Audio. Uno de los personajes principales de la trama, sino el principal, es obviamente el abogado Luis Hermosilla. Y ocurre que cuando Lorena quería alcanzar el puesto que ahora ocupa, o sea, jefa de la poderosa Fiscalía Oriente de la región metropolitana, ¿a quién le pidió ayuda? A Luis Hermosilla. ¿Y qué le pidió? Le mandó su currículum para que se lo moviera urbe et orbi a todos. ¿Y por qué se lo manda a él? Porque es obvio que se conocían. Usted no se lo va a mandar a un desconocido. Y es obvio que tenían algún nivel de confianza, porque usted no se lo va a mandar a alguien al que sólo conoce superficialmente. Y es obvio que algo había entre ella y él para que ella pudiera pedir algo así. Hay que tener cierta intimidad. Y así, Lucho Hermosilla movió el currículum. Y si él lo manda es porque avala a esa persona. Lorena, la fiscal, nos ha pretendido convencer que esto no tiene ninguna importancia. El problema es que los contactos, la intensidad de las relaciones, el nivel de intimidad entre Lorena y Luis se han ido conociendo de a poco, al menos públicamente, en una evidente falta de transparencia de la fiscal Lorena Parra. Primero fue el currículum el que le contaba recién, pero hace unas horas Chilevisión dio a conocer otro intercambio. 2 de agosto de 2021, Lorena Parra le escribe a Luis Hermosilla y le dice hola Luis, nos faltan los ministros, nos faltan a nosotros dos, nos faltan los ministros Alejandro Madrid, Muñoz Pardo, Cepeda Arancibia, Dobra Luzic, Fernando Carreño, Maritza Villadangos, María Kitzteiner, Elsa Barriento, también falta Yleni Durán y Hermosilla le contestó ok, ok, Lorena le dice Luis, ¿pudiste hablar con la ministra Zabaj? Es que quedé un poco preocupada. Entonces Luis se comprometió a llamarla. ¿Cómo que no hay nivel de relación y de intimidad? Se están coordinando. 10 de agosto de 2021, Lorena Parra le escribe en el WhatsApp, hola Luis, ¿cómo estás? Lorena le agrega, porfa, ¿me cuentas cómo avanza lo de Dobra Luzic? Ya no queda nada, Luis Hermosilla, todavía nada, pero estamos insistiendo, insistí con Aú, Antonio Ulloa, ministro, espero que mañana volvamos a conversar, hasta ahora estaba votando por Berríos y por Melo. Luis Hermosilla, te agradezco de todo corazón, muchas gracias por todo, le dice Lorena Parra, apenas termine este cuento, estas son las energías que se necesitan, muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por el apoyo. 11 de febrero de 2022, Lorena Parra a Hermosilla, o la denuncia recibida, yo pedí que la ingresaran, agradece Hermosilla y ella, Parra, le dice, pedí que la priorizaran, pedí que la apuren, o sea, una denuncia que entra, ella pide que lo apuren, una denuncia Hermosilla. Perdone Lorena, señora fiscal, usted debe respetar el principio de objetividad, no beneficiar o perjudicar a nadie, no preferir o no una causa, usted debe dar igual trato a todos, cuando hay cientos de miles de personas a los que la fiscalía ni siquiera responde, este contubernio entre usted y Luis Hermosilla es desconsolador. Cuando la del fin de Jorge Abbott, Marta Herrera, postulaba ser fiscal nacional con apoyo de este gobierno, Lorena Parra llamó a Luis Hermosilla, la defensa de Ángela Vivanco fue para pedirle apoyo a su amiga, perdón, la defensa de Ángela Vivanco ha dicho que la llamó para pedirle apoyo para su amiga, o sea, para Marta Herrera. ¿Qué es lo que dice Parra? Dice que sólo quería saber el ambiente que existía en el Congreso para Marta Herrera, sea cual sea la explicación. Este es un episodio más de la cercanía que permite probar la cercanía que existía y que existe a lo mejor entre Lorena Parra y Luis Hermosilla. El 1 de septiembre pasado, hace cerca de un mes, Lorena Parra dio una entrevista al diario La Tercera y que dijo a propósito Hermosilla nunca le pedí favores ni quisiera gestiones por mí si es que tuvo buenas referencias y las hizo llegar lo agradezco pero no es más que eso no le debo nada a él todo lo que le hemos contado todos estos whatsapp todas estas gestiones permiten suponer que no le debe nada que es una relación distante la verdad es que no se pide a Lorena Parra que explique su transparencia gota a gota no se pide su escasa no se insisto no se puede incluso criticar yo lo hago pero otros no su escasa disposición a contar su relación con Hermosilla no se le ha pedido que renuncie al cargo de fiscal metropolitano Oriente no, simplemente se le ha pedido que se inhabilite en el caso audio por su relación con Luis Hermosilla es poco pedir desgraciadamente el fiscal nacional subrogante Héctor Barros estimó que Lorena Parra debía seguir en el caso audio desechando todas estas conversaciones que le hemos contado todo esto es para intoxicarse perdone puedo usar la palabra de nuevo me lo permite es de verdad un despelote en su segunda acepción de la Real Academia eso del acto de despelotarse que significa perder el tino así lo dice elegantemente la Real Academia el antecesor de Lorena Parra en la fiscalía se llama Manuel Guerra y él está complicado lo está investigando el fiscal Mario Carrera el mismo que desarticuló el tren de Aragua en el norte al fiscal Guerra le están investigando primero su abultado patrimonio porque después de salir de la fiscalía se compró una propiedad de maitencillo y un auto de los llamados alta gama un BMW modelo X5 XDrive 401 4x4 año 2022 cuesta unos 80 millones de pesos Guerra cuenta con otras tres propiedades entre ellos una casa ubicada en la dehesa tenía como sueldo 6 millones de pesos cuando abandonó la fiscalía renunció fue sin indemnización al igual que él su esposa eso sí es jurisconsulta al igual que él de la universidad de la república Guerra al ver que está siendo investigado designó abogados porque el asunto lo amerita Felipe Polanco y el exfiscal Ricardo Freire Manuel Guerra llevó los casos de financiamiento ilegal de la política en especial el caso Penta usted recuerda con Carlos Alberto Delano y Carlos Eugenio Lavín que financiaban a la UDI tanto CIPER como The Clinic dieron a conocer los mensajes por Whatsapp entre Manuel Guerra y Luis Hermosilla en 2016 Guerra le dice luchó le escribí a Andrés Andrés Chatwick ya que me preocupan los escasos avances destinados a ir terminando las situaciones relativas a gente de la UDI en Penta así como lo relativo a Santiago Valdés Guerra le dice en el fondo saber cuál es la postura en que están a fin de tomar decisiones de fondo Hermosilla le dice te agradezco Manuel Hermosilla me preocuparé de inmediato todo esto terminó recordémoslo con clases de ética para Delano y Lavín que hace el fiscal hablando con Hermosilla hablando de Chatwick para terminar con el financiamiento ilegal de la UDI en la investigación me refiero el diario La Tercera recuerda que en abril de 2018 dio a conocer la decisión del entonces fiscal regional Manuel Guerra para ofrecer un procedimiento chiquitito abreviado a Carlos Alberto Dela y Carlos Eugenio Lavín los dos controladores del grupo Penta y así concretar una salida judicial al caso que reveló este financiamiento oscuro de la política la determinación escuche bien esta determinación de guerra esta decisión contaba con un informe desfavorable de la unidad anticorrupción pero Guerra por sus facultades de fiscal regional desatendió la sugerencia de los asesores del entonces fiscal nacional Jorge Abbott y llevó adelante lo que sería el punto de inflexión del caso ya a estas alturas dos fiscales fiscal Gajardo y Norambuena estaban fuera del ministerio público ellos fueron los primeros investigadores de este caos de esta causa y habían presentado su renuncia cuando Guerra su superior decidió suspender además condicionalmente al hoy senador Udi Iván Moreira este es el diálogo publicado por The Clinic Guerra no sé si te contó Andrés Chadwick en lo que estamos por Moreira pero Abbott no quiere la suspensión para él y Hermosilla le dice no pero tú me dijiste algo Guerra pero no se necesita autorización de Abbott así que lo haremos el martes me reúno con él para notificar clarito otra conversación 7 de enero 2020 hay nuevos chats y esta vez relacionados con el expresidente Sebastián Piñera Guerra dice servirle de ayuda en algo para que no haga tonteras se refiere a Piñera y tenga algunos datos duros le pide una reunión con el presidente de la república le dice existe la posibilidad cierta de conseguir la oportunidad de reunirme con el presidente de la república me interesa hablar con él dice Guerra y justamente dice servirle de ayuda en algo para que no haga tonteras y tenga algunos datos duros déjame ver dice Hermosilla me preguntarán creo de qué se trata o algo así Guerra dice informar de grupos que están operando en Santiago y poder prevenir lo que se viene para marzo ok le dice Hermosilla Guerra obviamente no es la moneda y en forma ultra privada o secreta ok le responde nuevamente Hermosilla Manuel Guerra renunció al ministerio público en 2021 ese mismo año comenzó a hacer clases en la universidad de San Sebastián donde el ex ministro Andrés Chadwick era presidente de la junta directiva asimismo en noviembre de 2023 asumió como abogado defensor de la gente de la municipalidad de la Florida cargo al que renunció hace solo algunos días que es lo que se investiga entre otras cosas ese Manuel Guerra recibió una recompensa por terminar en forma expedita el caso Penta con clases de ética y en el caso de Iván Moreira ese mismo derraspado de la olla se investiga si también terminó su caso en forma expedita a cambio de algo también se investiga si reveló secretos a Luis Hermosilla de información que manejaba como fiscal y una vez más aparece un militante de la UDI implicado ahora un senador que es Moreira y sigue apareciendo Andrés Chadwick una y otra vez quien deberá en los próximos días declarar como imputado ante el Ministerio Público la línea de defensa es que a Chadwick solo lo nombran terceros pero mi impresión es que esa defensa de Chadwick está comenzando a ser agua mientras tanto en medio de todo lo que está ocurriendo en el caso audio la derecha se va hundiendo poco a poco no solo porque el abogado Luis Hermosilla formaba parte del corazón de la derecha sino porque ha arrastrado Andrés Chadwick el coronel de la UDI el primo de Sebastián Piñera el llamado a mantener el legado del piñerismo Marcela Cubillo altanera dura sin emociones refractaria a cualquier crítica imperturbable justifica una y otra vez su sueldo de 17 millones de pesos por unas horas de clase e incluso haber recibido el mismo sueldo cuando no hacía clase porque estaba en España de la Universidad de San Sebastián todo un caso de esfuerzo y mérito entre comillas como proclama la derecha y dice la Universidad de San Sebastián es una institución privada y puede hacer lo que le da la gana y pese a que cerca de un 45% de sus ingresos son de platas públicas eso a Marcela no le importa esgrime la libertad como argumento y dice a mí me parece que aquí hay un ataque a la libertad un ataque a la libertad de las instituciones de la sociedad civil de las instituciones privadas yo sospecho que ante estos argumentos de Marcela Cubillo lo único que hace es dar argumentos ¿sabe quién? a George Jackson o a Fernando Atria es increíble como Cubillo arrastra la derecha al pozo más profundo todo esto solo ha permitido comprobar si es que hace falta la ausencia de liderazgo de Evelyn Matei después de un silencio prolongado Matei habló del caso del caso de Marcela Cubillos para decir para explicar su enorme sueldo y dijo ningún chileno se espanta o tiene alguna duda cuando un futbolista o cantante gana 100 millones al año y otro no llega al millón al año entienden que hay algunos que tienen mérito que atraen público que venden o algo así brutal brutal lo de Matei comparó esto con un futbolista y está hablando de la universidad brutal después trató de arreglar el asunto al decir que hay sueldos en el mundo privado o público que pueden ser considerados altísimos pueden en una de esas es notable como él y Matei tan clara en algunas cosas tan fuerte en algunas materias cuando se ha tratado a Marcela Cubillos ha sido tan balbuceante y tan confusa el partido republicano con José Antonio Kass también ha sido tibio 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 con Marcela Cubillos o sea la cuidan en esto parece que no hay dos derechas sino que una sola me refiero al tema Cubillos y si usted le quiere agregar un poco de aliño se lo cuento Evópolis con Gloria Juta a la cabeza decidió frente a todo este escándalo de Marcela Cubillos dar libertad de acción a sus militantes en las condes o sea le quitó el apoyo a Cubillos y que pasó que en represalia los RN los miembros del partido de renovación nacional en Vitacura dijeron bueno entonces nos vamos a apoyar a Camila Merino porque Camila Merino no es la alcaldesa de Evópolis en Vitacura pero si es el mismo municipio donde el militante de renovación nacional Raúl Torrealba hizo las de Kiko y Kako entonces Renovación Nacional pasó al Tribunal Supremo a esta gente de Vitacura que no querían apoyar a Camila Merino en venganza porque Evópolis no quería apoyar a Marcela Cubillos en las condes se da cuenta que la derecha no atina pero se da cuenta que parece una especie de boxeador grogui de esos que lanzan golpes por instinto que es lo que ocurre cuando el cuerpo ya no responde al cerebro sino que son reacciones automáticas impulsadas solo por el sistema nervioso central una muestra más aunque sea innecesaria fue el anuncio de una acusación constitucional contra el presidente Gabriel Boric como el partido republicano había informado que presentaría una acusación en materia de seguridad pública en contra de Carolina Toa por notable abandono de deberes Renovación Nacional quiso una y una más entonces dijo apoyamos esa pero además vamos a acusar a Boric fue la bancada de diputados que ni siquiera avisó al presidente del partido el senador Rodrigo Galilea o sea una verdadera fronda la liviandad la superficialidad la frivolidad en toda su manifestación en el congreso y de nuevo perdone el despelote fue Jimeno Sandón se acuerda la del sueldo reguleque la que explicó esto refiriéndose justificando esta acusación contra Boric y se refirió el general de carabineros Ricardo Olláñez y dijo todos sabemos que el famoso criterio Toa al final es el criterio Boric pero él está siempre detrás de ella curiosamente ha estado lleno de viajes y en los momentos más complejos que hemos vivido siempre ha sido la ministra Toa la que ha salido adelante o sea una declaración muy poco entendible se debe entender que no había que acusar a Toa sino que a Boric sin embargo estaban acusando a los dos o sea todo muy tonto pero todo esto demostró que Galilea es un presidente de partido que no gobierna que no sabe lo que ocurre y que se lo están pasando por el lado y para complicar las cosas la acusación del partido republicano contra Carolina Toa esa acusación critica además la política de seguridad de Sebastián Piñera por lo que no está claro que cuente con el apoyo de toda la derecha o sea todo esto es absolutamente patético a estas alturas parece muy evidente yo creo que si usted se detiene a pensar un momento me va a encontrar razón parece evidente que la izquierda o el oficialismo está muchísimo muchísimo más ordenado que la derecha mire con atención la última encuesta CEP del Centro de Estudios Públicos que se dio a conocer hace algunos días es una encuesta muy mala para la derecha entre los ocho personajes políticos mejor evaluados entre los primeros ocho hay solo dos de derecha Evelyn Matei y Rodolfo Carter Evelyn Matei está solo dos puntos sobre Michelle Bachelet está dentro del error estadístico incluso podríamos decir sin equivocarnos que están empatadas el tercero mejor evaluado es Tomás Bodano el alcalde de Maipú que va a la reelección y está solo a cuatro puntos de Matei y hay un desplome de José Antonio Kast que está en el noveno lugar detrás de Gabriel Boric y José Antonio Kast está empatado con Camila Vallejo es una pregunta ¿qué pasa si no llega Evelyn Matei a la papeleta si no es candidata? ¿tiene la derecha candidato a reemplazo? ¿o qué ocurre si Bachelet desplaza a Matei a las próximas encuestas? vendría la crisis de la derecha una crisis absolutamente de base no tienen candidato a reemplazo o si lo tienen está muy lejos si la elección fuera en algunos días más y los candidatos fueran Bachelet Matei ¿quién gana? ¿quién cree usted que gana? el otro personaje de la derecha es Rodolfo Carter pero está lejos abajo de Matei y a nueve puntos de Tomás Bodanovich de Matei está a doce puntos el gobierno la derecha tiene que mirar las encuestas está con muchos problemas el gobierno obtuvo una gran victoria en el Senado al lograr que se nombraran los tres ministros de la Corte Suprema que propuso a la Cámara Alta Jorge Pizarro Mireia López y Jessica González son los nuevos supremos para el ministro de para el ministro de justicia Luis Cordero Jessica González era intransable es inteligente es preparada pero muchos dicen que puede transformarse en un Sergio Muñoz II por su interpretación del derecho poco apegada a los textos de la ley a cambio el ministro accedió a nombrar a Dorothy Pérez como contralora titular y lo va a hacer en los próximos días no lo hizo de inmediato para camuflar que una vez más todo esto fue el resultado de una negociación política o sea en medio de la crisis que vive la Corte Suprema en medio de todo lo que se ha sabido de la influencia política en los ministros de la Corte Suprema el ministro Luis Cordero y los demás políticos no aprenden siguen haciendo lo mismo morirán con las botas puestas en esta negociación siempre chica un ministro para ti y otro para mí y la contralora de Yapa o sea todo esto pese a todas las denuncias y pese a todo lo que hemos sabido sigue igual porque esta gente no tiene vuelta entonces el despelote continúa en una cadena nacional el presidente dio a conocer la ley de presupuesto fue impresionante porque pintó un país igual que de Alicia en el país de las maravillas o sea una cosa que estaba todo muy bien una situación estupenda este año hay que decir que Mario Marcel se equivocó porque estimó ingresos que no se cumplieron y por eso ha tenido que apretar el gasto público en estos momentos no hay plata vea usted lo que sucede en los hospitales los hospitales están sin presupuesto ahora a fin de año con listas de espera crecientes ¿quién responde por eso? cuando hay listas de espera hay gente que se muere en las listas de espera por falta de atención no hay plata y la pobreza se empieza a notar esto es el costo obviamente de las leyes que se han dictado del alza de los costos laborales de la inseguridad de un espíritu antiempresarial recuerde usted que la compañía manufacturera de papeles y cartones y bosques araucos que son las grandes empresas forestales chilenas han invertido cerca de 9 mil millones de dólares no en Chile en Brasil hace algunos años esos miles o varios de estos miles de millones se habrían invertido en Chile Mario Marcel apuesta que la nueva ley tributaria aportará el próximo año 1200 millones de dólares pero él ya se equivocó este año los aportará porque si no ocurre nos seguiremos endeudando nos vamos a endeudar de todas maneras lo que pasa es que nos seguiríamos endeudando más la agencia de clasificación de riesgo soberano Moody's estimó que el déficit fiscal o sea el déficit efectivo del próximo año va a ser el doble de lo que proyecta Mario Marcel las franquicias para fomentar la inversión caen y están en el 2,06% del PIB bajo el promedio de la OCDE con la cual nos gusta compararnos la OCDE es de 4,77% o sea las franquicias para fomentar la inversión son el doble de Chile en 6 de los últimos 7 trimestres la inversión ha caído el crecimiento tendencial de la economía chilena en estos momentos es de solo 1,8% la nada esta semana se dio a conocer el IMASEC o sea el crecimiento económico de nuestro país del mes de agosto y ese crecimiento fue de solo 2,3% estuvo bajo el pronóstico más pesimista el IMASEC desestacionalizado disminuyó un 0,2% el presidente Gabriel Boric habló esta semana de los agoreros que no creían en las proyecciones de Mario Marcel pero para que se cumplan esas proyecciones desde septiembre y hasta fin de año hay que crecer a un 3% mensual y resulta que en los primeros 30 meses de este gobierno el crecimiento ha sido de un magro famélico 1,2% son estos números los que permiten explicar en parte por qué estamos estancados esta semana se supo de la denuncia de la Fiscalía Nacional Económica contra la colusión de los casinos hubo múltiples reuniones que les permitieron a los dirigentes de los tres principales casinos del país repartirse el mercado sin competir en licitaciones entre ellos o sea el que tiene mantiene entonces si en 2018 las ofertas que hicieron en licitaciones competitivas llegaron a cerca del 48% de los ingresos brutos en la licitación de 2020 y 2021 pasaron de 48% a menos del 1% esto fue grotesco estúpido brutal así de delictual los máximos dirigentes de DREAMS de ENJOY y Marina del Sol estuvieron involucrados Jaime Wilhelm Henry Comber y Nicolás Imchineski tenían un whatsapp llamado COORT temas industria COORT punto o sea la abreviación de coordinación temas industria se pidió una multa para empresas y personas de cerca de 152 millones de dólares y se eximió a Marina del Sol porque sabiéndose pillados se autodenunciaron es posible que los otros ejecutivos de DREAMS y de ENJOY terminen en la cárcel la Fiscalía Nacional Económica relató como estos empresarios se reunían en secreto dejaban los autos lejos de las oficinas para que no los pillaran entraban por subterráneos apagaban los celulares o sea tenían total y absoluta conciencia de lo que hacían y de que esto era delictual la reacción de las organizaciones empresariales ha sido de nuevo muy tibia no es solo entonces que la izquierda está mejor organizada que Gabriel Boric tiene mucho apoyo que la derecha no tiene dirigentes o le faltan ideas es gracias a la sinvergüenzura de empresarios como estos que la izquierda es fuerte por si acaso yo no he escuchado a la derecha ni a su candidata criticar a esta gente que tanto daño hacen a otros que son honestos esto que también es despelote no les ha llamado la atención y ovió televisión con el auspicio de libérate del estrés con melipaz tranquilizante natural de no laboratorios pinturas y adhesivos blanco llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas dva capital invierte en la transición a energías limpias conoce el e-fund en dvacapital.com y don feng drive your dreams presentaron comentarios de tomás mochati sorprendete con la nueva línea de vehículos aerolus don feng y sus modelos i3 y s cross encuéntralos en sus versiones mecánica y automática young friend drive your dreams andas acelerado te sientes más irritable y alterado te cuesta dormir bien tranquilízate naturalmente con melipaz que calma la ansiedad relaja y reduce el estrés libérate del estrés con melipaz pídelo en todas las farmacias del país y y y y y y